Bonita Me parece que me enamoré Bonita Te has adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer solo la miré No sé cómo fue pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue pero siento cosas como que me enamoré Música Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita Te has adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer solo la miré No sé cómo fue pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue pero siento cosas como que me enamoré Te enamoré Música Gracias por ver el video